Todos los detalles. Este trae es saludarte nuevamente con toda la información de las calles. Vemos a través de la aplicación Waze. Un poquito complicada se encuentra en la ciudad de Guadalajara esta mañana. Vemos que nos reportan que hay un accidente en Mariano Otero llegando a Galileo Galilei. Toma tus precauciones. Y también bastante complicada Avenida Vallarta, como de costumbre a estas horas de la mañana, en ambos sentidos llegando a Rafael Sancio. Sin embargo, toma en cuenta el avance de patria hacia Rafael Sancio porque aquí nos reportan que hay otro accidente. Es un poquito más complicado, así que el avance es solamente a 7 kilómetros por hora. Evita salir tarde de casa para que no te retrases en tus actividades. Vemos en cuanto a la contaminación. El día de hoy la Secretaría de Medio Ambiente nos reporta el índice más alto se encuentra en la estación de Las Pintas con 134 puntos en mi casa de partículas suspendidas. Al momento en esa zona le sigue Santa Fe con 119. Son dos niveles bastante altos, pero las demás estaciones se mantienen por debajo de los 60 puntos y en promedio en toda la zona metropolitana la calidad del aire es regular. Hay más información. Que tengas muy bonito día. Gracias, Rodolfo. Gracias, señorita.